Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Alberto y en esta ocasión vamos a hablar sobre cuál es el mejor móvil que puedes comprar en relación calidad-precio de gama media-alta. Antes de comenzar he de decir que nadie ha patrocinado este vídeo y si existen varios móviles de una misma marca es porque realmente se lo han ganado a pulso y la competencia no tiene mucho que hacer al respecto. Vamos a valorar los datos de forma objetiva y vamos a intentar ofrecer los que verdaderamente son los reyes de la calidad-precio, sin apuntarnos a la moda de los canales tecnológicos de cumplir cierta cuota de marcas. Aquí se valora el hardware y el software, sin más. Dicho esto, comencemos con el top. En el puesto número 5 encontramos al Huawei Mate 10 Pro. Este terminal de la empresa china tiene la mejor parte de sus primos de la línea P20 pero con un precio reducido y eliminando el notch, algo que alguna gente odia con locura, mientras que otros simplemente lo soportan. El caso es que no tendremos este dilema en esta ocasión. Huawei viene apretando fuerte en los últimos años, con un perfeccionamiento y una atención por los detalles que le ha permitido medirse de tú a tú con los otros dos gigantes, Samsung y Apple. Y este último año, tras el lanzamiento de su gama P20, un teléfono sólido, bien construido y excelente en muchos apartados había conseguido acercarse todavía más. El único inconveniente es que al igual que hacen muchos fabricantes, su flagship o tope de gama viene con un incremento de precio, por el mero hecho de ser más populares. Este problema se resuelve con el Mate 10 Pro, que aunque no es el estandarte, está a todos los niveles igual que el P20, pero con la excepción de no contar con una cámara firmada por Leica. En resumen, muy buen terminal que podréis encontrar por el módico precio de 440€. En el puesto número 4 tenemos al Honor 10. Este smartphone pertenece a la submarca de Huawei, que siendo claro, viene a hacer lo mismo pero más barato. Las especificaciones son prácticamente iguales que las del puesto anterior. Un Kirin 970 será el procesador que impulse este terminal, que contará con dos versiones de almacenamiento, de 64 y 128. Integra una cámara de 16 megapíxeles con 1.8 de focal, que cumplirá con creces en el apartado fotográfico. Su batería es de 3400 mAh con carga rápida, para que su pantalla de 5,8 pulgadas nos aguante encendida durante todo el día. El Honor 10 solo está un peldaño por debajo de las especificaciones más top del mercado, pero con un precio muy competente y difícil de batir. A partir de 277€ vas a poder comprar este terminal, si lo encargas desde China. 384€ desde España. Una diferencia bastante notable que hace preguntarnos si de verdad sale rentable comprar en el país. Pero esto es un tema para otro vídeo. Y en el puesto número 3 nos encontramos con un móvil de una marca que lleva existiendo muy poquito tiempo a pesar de ser una de las más reputadas en el sector, el OnePlus 6. Se trata de un digno sucesor del OnePlus 5T, que ya ha gustado mucho en su salida. En cuanto a su estética, el OnePlus 6 posee una pantalla AMOLED de 6,28 pulgadas, que se ve completada perfectamente por el chasis de aluminio. Posee una doble cámara trasera y podemos decir que se ve francamente bonito. Las especificaciones del interior tampoco se quedan cortas, pues cuenta con 8 GB de memoria RAM y 128 de memoria interna. Viene con el clásico Snapdragon 845, que funciona 2,8 GHz y que va de maravilla. Su cámara también es fantástica, producida como es de costumbre por Sony. Tiene 16 megapíxeles y 1,7 de apertura focal. Se trata pues de un móvil con unas especificaciones muy buenas, un diseño precioso, una compra muy recomendable y que podría estar el primero en esta lista si no fuera porque sus competidores ofrecen lo mismo que él pero con un precio muy reducido. En el segundo puesto nos encontramos con un móvil de la marca china Xiaomi. Se trata del Mi Mix 2S, que ha salido al mercado el 27 de marzo de 2018. Xiaomi pretendía ponerle un lavado de cara a esta gama de móviles. Y vaya si lo hizo, pues su tasa de pantalla sorprendió a mucha gente. Y no solo eso, sus componentes internos que no se quedan atrás y ofrece precios competitivos en una arquilla muy grande de especificaciones. Se puede elegir con 256, 128 o 64 GB de memoria interna y entre 6 y 8 GB de RAM. Cuenta también con el habitual Snapdragon 845, que le da potencia suficiente para desempeñar las funciones de multitarea o el uso de juegos sin ningún tipo de problema. Da igual lo que quieras hacer con él, que seguro que puedes. Una opción de compra muy respetable, pero no se encuentra en primera posición por no contar con algunos añadidos que su competidor sí posee. Aparte de que este dispositivo es un poco más viejo y un poco más caro. De todas formas, entre esta opción y el puesto número 1, recomendamos la compra del que os parezca más agradable estéticamente. Y para finalizar, en el puesto número 1, el Mi 8 de Xiaomi. Y es que, en relación calidad-precio, no hay nada que hacer cuando acudimos a esta marca. Los únicos que pueden competir contra ellos son sus propios terminales. Especificaciones absolutas, lo mejor en todos y cada uno de los apartados, desde el procesador a la memoria, pasando por la batería y acabando por una magnífica cámara. Incluye además el famoso Face ID del que Apple presume con su iPhone X, con una pequeña diferencia, y es que este terminal cuesta un tercio de lo que vale el iPhone X. Además incluye la última versión del sistema operativo de MIUI, MIUI 10, que en nuestra opinión es la mejor capa que un dispositivo puede integrar, solo por detrás de Android P. En el apartado de la cámara, numerosos medios lo han valorado como uno de los mejores, tan solo por detrás del P20 y superando a otros como el S9 y el iPhone X. Como ejemplo tenemos a DXOMark, una página que solo se dedica a hacer reviews de cámaras, y la posición a la par con la del S9 Plus y el Note 9. En resumen, el mejor terminal que puedes comprar, pero además con un precio imbatible, de 323€. Una verdadera ganga. Esperamos que os haya gustado, hayáis disfrutado del vídeo y os esperamos en la próxima entrega, donde analizaremos los terminales con mejor calidad precio, por debajo de 250€. Incluso más económicos. No os olvidéis suscribiros, dadle a like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.